El comandante de la policía en Santa Cruz ha dado detalles sobre el caso del joven que fue acuchillado en un punto de bloqueo. Escuchemos estos detalles. Se está realizando la investigación correspondiente. Se están decabando del lugar cámaras, videos de cámaras de vigilancia. Se han decabado todos los indicios y elementos de convicción que nos puedan llevar a la verdad histórica de los hechos. El lugar refiere a un hecho del lugar bastante particular donde existen marcas, grafitis, de frente a territorios por pandillas. Ante una acción existe una de acción. De acuerdo preliminarmente a los videos que se tienen, existiría previamente una acción, lo cual ha derivado en una de acción inadecuada, totalmente reprochable, en la que se convierte en un delito. Por favor, si nos puede explicar cómo fue esa acción que usted señala. Está en proceso de investigación, por eso les he indicado. Ante una acción ha habido una de acción, lo cual ha derivado en un hecho de sangre donde se da una muerte y una persona herida que está recibiendo atención médica. ¿La víctima tiene tatuajes de pandilla? Existen tatuajes en la piel del oxiso, lo cual también va a ser motivo de análisis y otro tipo de... ¿De qué índole, coronel, por favor? Diferentes tatuajes que en su momento se las... ¿Pandilla? Sí, en cuanto a antecedentes, en todos esos indicios y elementos que se están colectando, requiere un análisis minucioso. Vamos a hacer comparaciones, vamos a analizar de manera descriptiva, tal como se refiere la investigación, para llegar a la verdad histórica de lo cierto. La víctima de asesinato hace una semana habría sido firmado por última vez, ingresando a la refinería de YPFB. Allí la policía lo arrestó después del enfrentamiento contra los que impedían la salida de los cisternas. En este vídeo se observa a José Eduardo Sosa Gómez subiendo a la patrulla y trasladando, siendo trasladado hasta la estación policial de la zona de los lotes, donde estuvo en celdas durante dos horas y luego fue liberado. Él es el joven que ha perdido la vida a las cuatro de la madrugada en ese punto de bloqueo. El joven que ha perdido la vida a las cuatro de la madrugada en ese punto de bloqueo.